Hola espartanos y espartanos, bienvenidos y bienvenidas a una clase de Pilates Express donde vamos a poner el foco en nuestra faja abdominal. Solo necesitamos una esterilla y ropa cómoda. Soy María Plaza, fisioterapeuta, profesora de Pilates y profesora de yoga y si quieres tener una guía para poder sacarle el máximo partido a tu cuerpo y al Pilates explotando así el mejor estado de salud posible, te invito a echarle un vistazo a mi estudio de Pilates Online. Sin más dilación, vamos a por la clase. Empezamos nuestra clase tumbadas y tumbados en la esterilla. Alarga coronilla, hombros lejos de orejas y alinea tobillos, rodillas y caderas. Brazos al lado del cuerpo, palmas de las manos hacia abajo. Crece todo lo que puedas y mete ligeramente tu barbilla. Desde aquí empezamos calentando, inhalando. Sube manos, sube culete, abre. Exhala, abre brazos grande y rueda tu columna, vértebra, vértebra, articulando todas tus vértebras. Inhala, sube arriba, vigila que no se adelante la barbilla. Exhala, exhala, cierra, suelo pélvico, abdomen, costillas. Conectamos con la respiración Pilates, inhalando por la nariz, hombros lejos de orejas. Exhalando por la boca, cerrando, suelo pélvico, abdomen, costillas. Dos más, inhala, arriba, arriba, arriba. Exhala, vértebra, vértebra. Bajamos, una última. Siente toda tu columna, inhala por la nariz, abre tus costillas. Exhala, por la boca, cerra, suelo pélvico, abdomen, costillas. Deja los brazos ligeramente abiertos, palmas de las manos hacia abajo. Desde aquí, clava la lumbar en el suelo, conectando bien con esa lumbar y llevando el pubis hacia esternón. Inhala, crece. Exhala, pierna derecha a caja, pierna izquierda a caja. Desde aquí, inhalando, vamos a separar rodillas y llevar los pies hacia el pubis. Exhala, mete bien ombliguito, estira piernas, deditos hacia afuera. Inhala, inhala, recoge, abre rodillas, puntas hacia el pubis. Exhala, cierra suelo pélvico, abdomen, pies pilates, dos. Inhala, recoge, abre rodillas, vigila bien tu barbilla. Exhala, mete ombligo. Tres, la lumbar en todo momento en contacto con el suelo para este ejercicio. Exhala, exhala, talón. Cuatro, inhala, nariz, abre bien costillas. Exhala. Cinco, seguimos. Inhala, eso es. Exhala. Seis, cuello largo, hombros lejos de orejas, inhala. Exhala, exhala, siete. Inhala, una más. Exhala, ocho. Desde aquí, inhalando, punta y sube un poquito las piernas más hacia ti. Exhala, talón, baja recto hasta donde puedas controlar sin que se vaya la lumbar. Inhala, punta. Exhala. Dos, inhala, punta, la lumbar apoyada en el suelo. Exhala. Tres, si tienes mucho control, puedes trabajar este ejercicio en pelvis neutra. Si no, deja la lumbar apoyada. Cuatro, el ombligo dentro. Exhala. Cinco, cada vez, si vas ganando confianza, puedes bajar un poquito más. Cuanto más abajo, más duro el ejercicio. Seis, inhala. Exhala. Siete, eso es. Inhala. Exhala. Vamos, dos más podemos. Inhala, vamos calentando. Mete bien ombliguito. Exhala. Nueve. Inhala. Exhala. Diez. Inhala, sube. Exhala, flexiona piernas y júntalas bien en el centro. Revisa que tu lumbar esté apoyada ahora sí 100% en el suelo. Abre brazos en cruz. Inhala, deja caer las dos piernas hacia la derecha. Mira a la izquierda sin llegar a apoyar las piernas en el suelo. Exhala. Centro. Dos piernas juntas. Cambia de lado. Izquierda y mira hacia la derecha. Exhala. Clava la lumbar en el suelo. Centro. No dejamos de respirar. Inhala. Abre costillas. Exhala. Tres. Eso es. Inhala. Vamos con la cabeza en dirección contraria a las piernas. Dos más. Inhala. Siente esa rotación de tu espalda. Una más. Inhala. Eso es. Exhala. Mantén esa lumbar bien clavadita en el suelo. Inhala. Sube manos por encima de la cabeza. Exhala. Sube a mirarte el ombligo. Manos detrás de la nuca. Los codos no quedan ni abiertos del todo ni súper cerraditos. Justo a mitad camino. Hombros lejos de orejas. Mirada al ombligo. Y ese ombligo hacia adentro. Pon la lumbar bien apoyada. Desde aquí. Separa las piernas en posición de caja. Rodillas a altura de cadera. Pies a la altura de rodillas. Inhala. Y al exhalar con el codo izquierdo, vamos a ir a la rodilla derecha a la vez que estiramos la pierna izquierda. Siempre al mismo lado. Inhala. Exhala. Sube. Cierra suelo pélvico. Inhala. Vuelve. Exhala arriba. Dos. Inhala. Exhala. Tres. Siempre codo izquierdo, rodilla derecha. Cuatro. No tiramos desde el cuello. Es el hombro y el pecho el que suben. Cinco. Todo el gesto desde el abdomen. Seis. Lumbar se mantiene apoyada. Siete. Vamos. Un poquito más. Mete ombligo. Ocho. Aguanta firme esa pierna derecha. Nueve. Inhala. Exhala. Diez. Quédate aquí. Mantén. Y desde aquí. Inhala. Sube punta. Pie derecho. Exhala. Talón. Una. Inhala punta. Aguanta codo con rodilla. Talón. Dos. Lumbar apoyada. Inhala punta. Talón. Tres. Vamos. Un poquito más. Inhala punta. Talón. Cuatro. Una más. Inhala punta. Talón. Cinco. Inhala. Recoge. Abraza. Eso es. Dos piernas bien juntas al pecho. Exhala. Sube a mirarte el ombligo. Brazos a los lados del cuerpo. Palmas de las manos hacia abajo, pero no tocan el suelo. Piernas bien juntitas. Ombligo bien hacia adentro. Y desde aquí. Batimos desde hombro. Inhala. 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 Exhala. 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 Cinco. Sigue. Si te ves bien, estira las piernas. Inhala. 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 Exhala. 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 Siete. Aguanta ese ombligo dentro. Exhala. 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 Ocho. Inhala. 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 Que se note el trabajo. Nueve. Inhala. 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 Exhala. 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 Diez. Abraza. Y descansa. Pero muy poquito. Volvemos. Piernas en caja. Rodillas justo encima de caderas. Pies a la altura de las rodillas. Inhala. Sube. Manos arriba. Lúmbar apoyada. Exhala. Sube. Mirarte el ombligo. Los codos ni abiertos del todo ni súper cerrados. En diagonal. Bien firmes esas piernas. Bien hacia adentro ese ombligo. Lúmbar bien apoyada. Inhala. Exhala. Codo derecho. Rodilla izquierda. Inhala. Vuelve. La pierna derecha se estira cada vez que subimos. Inhala. Arriba. Tres. Inhala. Exhala. Cuatro. Subo. Meto ombligo. Cinco. Eso es. Inhala. Seis. Vamos. Un poquito más. Siete. Inhala. Mete ombligo. Ocho. Lúmbar bien apoyada. Dos más. Nueve. La última es especial. Me quedo arriba. Diez. Me quedo. Inhala. Sube la pierna en punta. Exhala. Talón. Una. Aguanta. Codo con rodilla. Inhala. Exhala. Dos. Inhala. Exhala. Mete ombligo. Tres. Hombros lejos de orejas. Inhala. Aguanta un poquito más. Cuatro. Inhala. Cinco. Al pecho. Y descansa. Muy buen trabajo. Balancea un poquito de un lado y a otro. Eso es. Desde aquí. Pies al suelo. Bien juntitas las piernas. Talones. Rodillas. Muslos. Lumbar sigue apoyada en el suelo. Inhala. Sube las manos por encima de la cabeza. Ya notamos el abdomen ahí a tope. Exhala. Subimos vértebra a vértebra. Manitas. Cérvical. Dorsal. Lumbar. Y estira arriba. Inhala. Sube, 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 sube. Mantén los deditos de los pies hacia las tibias. Exhala. Gira todo lo que puedas hacia la derecha. Mano derecha atrás. Mano izquierda adelante. Abre. Inhala. Vuelve. Piernas bien firmes. Cambia de lado. Exhala. Izquierda. Mete ombligo. Todo el movimiento desde tu cintura. Inhala. Abre. Hombros lejos de orejas. Exhala. Muy bien. Derecha. Una más. Inhala. Abre. Cuello largo. Exhala. Izquierda. Inhala. Abre, 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 abre. Exhala. Cruza piernas. Manos delante. Y busca cuatro apoyos. Las manos debajo de hombros, las rodillas debajo de cadera. Y mantén apoyados los deditos de los pies en el suelo. Abre bien deditas de las manos. Empuja contra el suelo. Recoge bien fuerte tu barbilla. Inhala aquí. Y al exhalar estira pierna derecha, pierna izquierda. Mantén aquí fuerte. Recoge bien tu ombligo. Recoge bien tu faja abdominal. Inhalando. Punta. Peso adelante. Exhala. Talón. Manteniendo una tabla perfecta. Inhala. Punta sin levantar el culete. Exhala. Dos. Me quedo el cuerpo en línea en todo momento. Punta. Exhala. Mete ombligo. Tres. Eso es. Punta. Que no caiga cabeza. Fortalecemos esas muñecas. Cuatro. Punta. Cinco. Quédate aquí. Inhala. Exhala. Pirámide. Talones elevados. Abre bien deditos de las manos. Relaja completamente tu cabeza de que no, que no, que no, que no. Muy bien. Desde aquí, junta los pies en el centro. Abre bien tu pecho. Al inhalar, sube la pierna derecha arriba. Al exhalar, la rodilla derecha viene al codo izquierdo. Cruza. Repite. Inhala. Arriba tres veces izquierdo. Exhala. Izquierdo. Mete ombligo. Dos. Inhala. Arriba. Una más y me quedo. Exhala. Tres y aguanta. Cinco. Cuatro. Aguanta la postura. Empuja. Tres. Que no caiga cabeza. Dos. Uno. Inhala. Arriba. Y ahora vamos a ir al codo derecho por fuera. Derecho. Una. Tres veces al derecho. Inhala. Arriba. Exhala. Dos. Mete ombligo. Una más. Inhala. Arriba. La última me quedo. Exhala. Tres y aguanta. Cinco. Cuatro. Tres. Mete ombligo. Dos. Uno. Última. Inhala. Arriba. Y ahora va la rodilla al centro. Mete ombligo. Una. Tres veces al centro. Arriba. Exhala. Mete ombligo. Dos. Empuja contra el suelo. Arriba. Exhala. Mete ombligo. Tres y aguanta. Cinco. Mantenemos ahí. Cuatro. Mete bien ombligo. Tres. Tres. Dos. Uno. Apoya rodilla. Apoya rodilla. Culeta a talones. Estira frente al suelo. Alarga tus costados. Muy bien. Buen trabajo. Venga, que ya no queda casi. Inhala aquí. Exhala. Vértebra. Vértebra. Lento. 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 Verticaliza. Muy bien hecho. Desde aquí. Inhala. Sube manos arriba. Exhala. Mano derecha al suelo. Abre bien. Costado izquierdo. Dobla el codo derecho. Mete bien barbilla. Eso es. Inhala. Crece. Cambia de lado. Exhala. Mano izquierda al suelo. Dobla costado izquierdo. Abre. Todo ese lado derecho. Muy bien. Inhala. Vuelve. Exhala. Cuatro apoyos. Empuja contra el suelo. Abre bien deditos en las manos. Recoge tu abdomen. Recoge tu barbilla. Inhala aquí. Exhala. Estira pierna izquierda. Pierna derecha. Tabla. Junta directamente los pies en el centro. Y sube a pirámide. Relaja cabecita. Di que no, que no. Abre bien tu pecho. Al inhalar la pierna izquierda sube arriba. Y vamos a buscar primero el codo derecho. Cruzando. Tabla y codo derecho. Tres veces. Inhala. Arriba. Exhala. Derecho cruzadito. Dos. Muy bien. Inhala. Arriba. Última me quedo. Exhala. Cruzo, cruzo, cruzo y aguanto. Cinco. Mete ombligo. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Inhala. Arriba. Y vamos ahora por el codo izquierdo por fuera. Una. Inhala. Arriba. Tres veces codo izquierdo. Exhala. Dos. Que no caiga cabeza. Mantén bien esa línea. Inhala. Eso es. Recoge barbilla. Exhala. Tres y quédate. Cinco. Cuatro. Empuja. Tres. Dos. Uno. De nuevo. Últimas tres al centro y estiramos. Estamos al centro. Una. Inhala. Arriba. Relaja cabecita. Exhala. Empuja bien contra el suelo. Dos. Que se note ese trabajo de brazos, de hombros. Inhala. Exhala. Tres y aguanta. Cinco. Cuatro. Un poquito más. Tres. Dos. Uno. Rodilla al suelo. Rodilla al suelo. Cuílete a talones. Frente al suelo. Y estira. Muy buen trabajo. Bien hecho. Descansa aquí. Relaja un segundito. Ya casi lo tienes. Empezamos ya poco a poco a ir hacia abajo. Muy bien. Desde aquí. Inhala. Y al exhalar, colócate lentamente, tumbada, tumbado, boca abajo. Clava bien el pubis en el suelo. Hombros lejos de orejas. Frente al suelo. Y coloca los brazos en posición de alto policía. Codos a la altura de los hombros. Manos a la altura de los codos. Piernas abiertas al ancho de cadera. Cuello largo. Hombros lejos de orejas. Desde aquí. Inhalando. Sube. Brazos. Cabeza. Piernas. Todo arriba. Exhala. Baje. Relaja. Tres de estas. Inhala. Sube. Arriba. Todo lo que puedas. Exhala. Última especial. Inhala. Arriba, 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 arriba. Y mantén aquí. Quédate. Cinco. Un poquito más arriba. Cuatro. Activa bien tu espalda. Tres. Un poquito más. Dos. Una más. Uno. Inhala. Quédate. Exhala. Suelta. Deja el brazo derecho en la posición en la que está. Dobla el codo izquierdo apoyando la mano más cerca del pecho. Mira hacia el lado izquierdo. Sube la pierna izquierda y gira todo tu cuerpo sobre ese brazo derecho. Suelta ahí un segundito. Toda esa tensión de los brazos aguantando la postura antes del pecho. Abre y relaja. Muy bien. Inhala. Exhala. Vuelve al centro. Cambiamos de lado. Coloca ahora el brazo izquierdo en posición de alto. Policía. Mira la derecha. Mano derecha en el suelo. Sube el pie derecho. Y gira sobre ese brazo izquierdo. Rotando todo tu cuerpo. Permitiendo que la gravedad vaya haciendo el estiramiento cada vez más profundo. Sin prisa. Soltando. Ya lo tienes. Ya has hecho lo más difícil. Y muy bien hecho además. Inhala. Exhala. Vuelve al centro. Frente al suelo. Dos manos a la altura del pecho. Los codos hacia arriba. Inhala. Al exhalar empuja contra el suelo. Pulete a talones. Frente al suelo. Y estira tu espalda redondeando tu zona lumbar. Dejando todo el peso caer sobre tus muslos. Y sobre tu frente apoyada en el suelo. Alarga tus costados. Relaja tu respiración. Haciéndola cada vez más lenta y profunda. Preparándote para lo que viene en el día de hoy, en la noche, en el momento en el que te encuentres. Preparando tu cuerpo desde la calma. Y desde la gratitud de haberte dedicado estos minutitos para fortalecer, activar y moverte. Inhala. Y exhalando. Vértebra, vértebra. Sube lento a sentarte sobre tus talones. Inhala. Estira tus brazos. Alarga tu cuerpo. Despérezate. Y siéntete súper orgullosa y orgulloso del trabajo que acabáis de hacer. Muy bien hecho equipo. Espero que te haya gustado esta clase. Si es así, dale a me gusta y suscríbete a mi canal para poder seguir viendo vídeos de este estilo. Nos vemos en la siguiente. Un beso enorme. Un beso enorme.